Comienza una nueva temporada de Speedway en San Rafael y como siempre Alex Piazze, empresario, piloto, acompañando, publicitando el evento y preparándose, puliendo detalles para volver a poner el Speedway en la categoría más competitiva en el óvalo del Autódromo Ciudad de San Rafael. Es el bicampeón de la categoría de pilotos ya profesionales que brindan cada viernes un buen espectáculo en el departamento de San Rafael. Ya confirmado, Alex, el 8 de diciembre, a todo o nada, ¿cómo te estás preparando? Sí, la verdad que sí, bueno, el auto ya está casi listo, ayer creo que salió del electricista, así que ahora falta que el tapa le empiece a colocar las cosas, el motor, demás cosas, y lo deje a punto, digamos, así que bien, preparándonos con ganas. La verdad que es un deporte lindo del verano, yo lo uso como hobby más que nada para ir a desestresarme por ahí, es algo muy divertido, que me gusta correrlo, y que es toda la semana encima, así que esperando con ansia que llegue. Pero con buenos resultados. Sí, la verdad que sí, el Speedway siempre es un, como siempre digo, hay que tener un poco de suerte, voy con un auto nuevo que la verdad no sé si va a tener los mismos detalles que el otro, por ahí uno se acostumbra, son autos armados que no todos tienen sus detalles o sus mañas, así que espero que este sea similar al otro, así no tengo que adaptarme y bueno, poder arrancar corriendo tranquilo desde la primera fecha. ¿Por qué auto nuevo? Bueno, lo ensarmamos a principio de año, cuando terminamos el Speedway, le pegamos una revisada, y vimos que los caños del chasis abajo estaban muy oxidados, estaban bastante oxidados, y bueno, por una cuestión de seguridad, si uno tiene por ahí un accidente, un choque, había un caño que a lo mejor se podía llegar a romper muy fácil, y bueno, estaba mi vida en peligro, por así decirlo, así que decidimos hacer un chasis nuevo. ¿Y cuál es el objetivo para lo que comienza en poco tiempo? No, yo como siempre digo, vengo a divertirme, la verdad que los primeros años tenía muchas ganas de ganar el campeonato, iba con muchas ansias, el año pasado me lo tomé mucho más tranquilo, pero bueno, por ahí uno es competitivo y le gusta obviamente ganar, así que este año iremos con lo mismo, tratando obviamente de ganar, pero bueno, mucho más tranquilo, ya tengo dos campeonatos, así que la verdad que las ganas no son las mismas de ir a pelear el campeonato, pero bueno, sí ir a divertirme, así que trataremos de pasarla lo mejor posible. Aprovechando esta charla contigo, te consultamos sobre tu presente en el Zonal Cuyano, ¿qué va a pasar con Alex Piase? ¿Está presente en la última fecha que cierra la temporada 2023? No, la última fecha ya decidí contar para la fecha pasada que no iba a ir, la verdad que fue un año largo, no logramos los objetivos que yo quería, por ahí el auto en alguna circunstancia no andaba, por ahí me faltó a mí, me faltó a mí aprender varias cosas que en el asfalto hay que aprenderlas y no en la tierra, yo estoy acostumbrado a la tierra, y bueno, la verdad que debía ponerle un poco más de trabajo y esfuerzo, a lo mejor a mí también como piloto en el Zonal, y no tuve el tiempo por ahí de ir a practicar, tendría que haber dado muchas más vueltas, practicado mucho más para afianzarme bien el auto, bueno, no tuve tiempo, no lo hicimos, y bueno, ya nos preparamos más espigua que es lo que más me gusta, así que decidimos no ir a correr la última del Zonal. Gracias por la nota. Gracias, Laura. Ustedes escuchaban precisamente a Alex Piase, empresario de San Rafael, piloto del Zonal Cuyano, hablando del Zonal también, a eso hizo referencia, pero principalmente nos brindó detalles de cómo se prepara para afrontar una nueva temporada de Speedway en San Rafael. El 8 de diciembre, con auto nuevo, sigue formando parte del equipo Carrió Motorsport, propiedad de Alberto Tapita Carrió.